Hola a todos, un saludo muy especial aquí en la premiación del programa de vigías ambientales que este año se denominó Todos Somos Medio Ambiente. Me acompaña Zuli, de la Dirección de Infraestructura e Ingeniera Civil, quien obtuvo uno de los premios de fotografía, ya les vamos a contar cuál. Y María Isabel Avellaneda, la coordinadora del programa, la que impulsa todas estas actividades importantísimas de medio ambiente. Zuli, cuéntanos un poco de tu fotografía, por qué la escogiste y cómo la tomaste y dónde. Bueno, realmente fue tomada en Suezca, en Cundinamarca. Suezca se caracteriza por tener un farallón gigante de roca, en la que la gente usualmente escala. Y vimos la flor y decidimos tomar la fotografía porque nos pareció algo muy sencillo, pero a la vez muy hermoso. Los invito a verla, está en todas las carteleras de la entidad y también nos llegó por los diferentes medios de comunicación internos. Te felicito Zuli, espero que vuelvas a participar y que sigas con la fotografía, cultivando, incentivando el cuidado del medio ambiente. El premio de Zuli fue en la categoría de paisaje natural. Hubo otras dos categorías, actitudes sostenibles. El ganador fue un funcionario de la regional Cauca. Su trabajo refiere unos ajíes muy propios de su cultura. La persona ganadora es Nicolás Inbachi. Y el otro trabajo ganador tenía que ver con la categoría ecología urbana y fue de Diana Díaz, de la oficina asesora de planeación. El trabajo de Diana nos muestra una escultura de una flor metálica en un paisaje desértico y hace referencia al urbanismo y a prácticas sostenibles. 139 participantes en el concurso. Fue muy difícil la selección de las fotografías. Había trabajos de muy buena calidad, sobre todo comparado a años anteriores. El jurado hizo un gran esfuerzo por definir los diferentes atributos. Preseleccionó 15 y esos 15 son los que ustedes pueden ver en las carteleras. Muchas gracias, los invito a seguir participando y a esforzarse con trabajos cada vez más emocionantes. ¡Gracias!